Hola personas que leen el Diario Basta y sobre todo los que también escuchan La Taquilla, muchas gracias por estar ahí todo este tiempo, 17 años, 5 ya en fórmula. Y ahí nos escuchamos de 11 y media de la mañana a 1 de la tarde a través del 104.1 en internet y en todo el país. Gracias, muchas gracias y saludos a Gil Barrera, al Diario Basta, etc, 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 etc. Seguimos con La Taquilla.